Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Miércoles 26 de julio, 2023. Primera lectura. Hoy estamos celebrando la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. Primera lectura, Exo 16, versículo 1 al 15. El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Entonces dijo el Señor a Moisés, Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente. Moisés le dijo a Aarón, di a la comunidad de los israelitas, vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor, que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío, que al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77 El Señor les dio pan del cielo. Quisieron poner a prueba a Dios, pidiéndole comida a su capricho, y murmuraban contra Él, diciendo, ¿Podrá Dios prepararnos un banquete en el desierto? El Señor les dio pan del cielo. Entonces el Señor mandó a las nubes que abrirán las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. Así, el hombre comió pan de ángeles. Dios le dio de comer en abundancia. El Señor les dio pan del cielo. Hizo soplar desde el cielo el viento este, y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda, y que llovieran aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento, en torno a sus tiendas de campaña. El Señor les dio pan del cielo. Evangelio, Mateo 13, versículo 1 al 9 Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas, y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta, y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Que en este miércoles, Dios los bendiga, hermanos. Los guarde, los proteja. Que bendiga su dinerito que ganan honradamente con su trabajo, con sus negocios, con sus empresas. Que Dios bendiga sus matrimonios, sus familias, sus hijos. Que no se olvide el Señor de proteger su salud, y todo aquello que ustedes esperan, y que Él nos da. Hermanos, hoy este día vamos a ver si somos capaces de dar el cien por ciento, el sesenta por ciento, el treinta por ciento, o nada. Como la semilla que cayó en el camino, o que cayó en las piedras, o que cayó entre los espinos. Esperamos, hermanos, que esta reflexión de este día, pues nos ayude a entender y a valorar un poco lo que es nuestra fe. Lo que es creer en Jesucristo, creer en sus promesas, creer y tener mucha fe, que lo que nos dijo, que hagamos, que busquemos. Y por donde nos vayamos, por el camino angosto, que tomemos nuestra cruz, y que, y que pues, entendamos claramente con el corazón lo que Él nos pide. Que no sigamos las recomendaciones y modas que van saliendo en la actualidad, y que nos están alejando de Dios, que están echando a perder todo aquello que es bueno para nuestras almas. Porque no podemos cambiar el alimento rico, en sabiduría, en amor, que nos da Jesucristo por medio de su palabra, como vamos a ver en las lecturas, que les dio maná del cielo, les dio harina de la que comen los ángeles, hermanos. Les dio carne, bastante carne, para que se alimentaran su cuerpo, en ese tiempo que venían por el desierto y se les acababa la comida. En realidad no se les acababa, había poquita y seguido había días que no comían, pero si se fijan, Jesús duró 40 días en el desierto sin comer y sin beber. Quiere decir que nuestro cuerpo sería capaz de resistir, claro, si es una fe en Jesucristo nuestro Señor. Y si Jesucristo nuestro Señor nos quiere llevar por medio de esa espera, por medio de esa fe, por medio de esa esperanza, pues hermanos, pues es el destino que nos espera llegar un día ya cerca de Él. Bien, hermanos, pues después de pedirle a Dios tantas bendiciones, orarle, ofrecerle, darle gracias, pues nos enfocamos en la reflexión de hoy de este día. Que nos vuelve a hablar como si se fijan ustedes, notan los que escuchan o leen el evangelio día tras día, domingo tras domingo. Vamos a ver que ya va un domingo, dos domingos y algunas lecturas que nos hablan de este evangelio de San Mateo, especialmente del sembrador. ¿Por qué será esto? Pues por la importancia que nosotros reflexionemos si nos está calando en el corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, esa fe en Dios, esa enseñanza, ese alimento, porque el alimento que Dios Padre le dio a los israelitas en el desierto, como nos dice en el libro del Éxodo, pues para nosotros viene siendo la lectura, la palabra de Dios, hermanos. Porque si no fuera esa palabra de Dios, pues nosotros no somos dignos en este tiempo de que Dios nos mande maná del cielo, de que nos mande godornices para comer carne. Y yo creo que como está corrompido el mundo, como está, pues ya corrompiéndose el agua, el aire, muy contaminado. Y es por nuestra culpa, hermanos. Porque si estuviera el mundo solo, pues el mundo sería virgen y sería totalmente sano, saludable. Pero si nos informamos un poco y vemos en algunos lugares lejanos, países, cómo están contaminados los ríos, cómo están contaminado el aire, cómo están arrasando con los árboles, con todo aquello que de alguna manera renueva el mundo. Entonces, pues hoy en este día volvemos a ver esa lectura del sembrador, pero nos podemos enfocar en que qué estamos dando o qué dan los que se alimentan mucho de la palabra de Dios y que son las semillas buenas que el sembrador es Jesucristo, lo siembra su palabra en nuestro corazón y qué tanto damos a cambio. No quiere decir que nosotros que comentamos el evangelio estemos dando el 100%, hermanos. Tal vez no estamos dando ni el 30 ni el 5, como ya les comentaba hace unos días. Pueden pensar que estoy repitiendo la reflexión, pero el evangelio nos habla de esto mismo. Aquí lo podemos completar la reflexión con esta enseñanza que nos permite la lectura de hoy del éxodo, cuando el pueblo, pues venían huyendo de la esclavitud de Egipto y estaban arrepentidos y injuriaban a Moisés. ¿Por qué los había sacado de allá si ellos allá comían? Comían pues a llenar, comían carne, comían, trabajaban mucho y estaban esclavizados, pero les daban bien de comer. Incluso dicen que algunos vivían pues como los mismos egipcios, tenían propiedades, vivían bien y este, pero no dejaban de ser extraños, no dejaban de ser extranjeros, no dejaban de ser migrantes en un país que no les correspondía. Entonces el pueblo empieza a renegar y a pedirle a Moisés, Moisés y Aarón le piden a Dios, Moisés va con Dios y le comenta lo que está sucediendo y Dios Padre, para darles una muestra más a sus hijos, al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, a su pueblo tan amado, de que él también era correspondido, les da de comer, les hace llover harina, harina de lo que comen los ángeles y les manda godornices, muchas godornices, este, paran, mansitas, se dejan agarrar y los israelitas empiezan a agarrar las godornices para alimentarse de carne y en la mañana se alimentaban con la harina que amanecía como una escarcha. Esto es maravilloso hermanos, esto es muy grande como enseñanza y como realidad que el pueblo, que Dios Padre alimentó su pueblo en el desierto. ¿Qué podemos aprender de estos hermanos? Pues que si nosotros perseveramos en el alimento, que es la palabra de Dios, pues podemos, podemos este, tener la seguridad y la certeza de que vamos bien hermanos, vamos bien y vamos en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera hermanos, pues podemos continuar nosotros con alegría, con gusto, que estamos siguiendo a un Dios vivo, a un Dios verdadero que nos está dando testimonio de que en la antigüedad Dios Padre, siendo uno mismo con Jesucristo, este, atendía a su pueblo. Ya en la actualidad Jesucristo atiende a todo el mundo, a todo aquel que de alguna manera está pendiente de él y abandona sus fuerzas a él y esperamos de él todo lo que nos pueda venir, todo lo que nosotros deseamos, todo lo que sea para bien de nosotros. Desafortunadamente, pues muchas veces uno equivoca la gracia de Dios, y nos dice aquí en esta enseñanza que Dios Padre les dijo claramente que recogieran lo que necesitaban para el día, que no recogieran para otro día. O sea, solamente el sexto día sí les permitió que recogieran lo doble para poder comer el día séptimo, que ese día pues no iba a llover maná ni iban a bajar tórtolas. Entonces ese día les permitió coger un poquito de más, o sea, lo doble, para comer a otro día. Y así nosotros debemos de ser precavidos con lo que Dios nos da de bienes materiales en este mundo. No enamorarnos, no cambiar nuestro pensamiento, no cambiar nuestra fe en Jesucristo por las cosas que estamos consiguiendo, sino que más bien reflexionemos y nos demos cuenta que estamos viviendo al día, hermano. Al día porque nadie, nadie tenemos comprado un mes más, un año más, una semana más. Nadie, nadie, nadie. Todos dependemos de la voluntad de Dios, de la misericordia de Dios, de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo nosotros debemos de aprender a valorar este alimento, hermanos. Hermanos, pues otra vez le pedimos bendiciones a Dios, le damos gracias por todo lo que nos da y que nosotros sepamos valorar el maná que Dios nos está dando en su palabra. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, tú pasas, tú caminas cerca de mí. Así como cuando hace dos mil años tú pasabas por las calles de Jerusalén, las calles de Galilea y los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos y todos los enfermos se acercaban a ti y te decían, Señor, sáname. Jesús, si tú quieres puedes limpiarme, te dijo un leproso. Hoy yo también te digo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme de mi lepra espiritual, de mi pecado, de mi tentación. Aquí estoy, Señor, ten compasión de mí. Tú eres santo, tú eres digno, mi Dios. Mi Dios, tú eres santo, tú eres digno. Mi Dios, mi Dios, Jesús de Nazaret. Si tú quieres puedes limpiarme, Jesús de Nazaret. Si tú quieres puedes sanarme, Jesús de Nazaret. Si tú quieres puedes tocarme, Jesús de Nazaret. Si tú quieres puedes cambiarme. Señor, si tú quieres, tú puedes hacer cosas grandes en mí. Si tú quieres, Señor, tú puedes cambiarme, transformarme, liberarme. Si tú quieres, Jesús, puedes hacerme diferente. Puedes darme la gracia de la conversión. Ayúdame, Señor, te necesito. Soy un leproso espiritual. Hoy sáname, hoy tócame. Por tu sangre Yo soy libre Puedo entrar En tu presencia En tu presencia Jesús de Nazaret Si tú quieres puedes limpiarme, Jesús de Nazaret Si tú quieres, puedes sanarme, Jesús de Nazaret Si tú quieres puedes tocarme, Jesús de Nazaret Si tú quieres puedes cambiarme, sólo a ti Amaré Amaré por siempre Solo a ti Cantaré por siempre Sólo a ti Amaré por siempre Solo a ti Te entregaré mi ser, Jesús de Nazaret Si tú quieres puedes limpiarme, Jesús de Nazaret Si tú quieres puedes sanarme, Jesús de Nazaret Si tú quieres puedes tocarme, Jesús de Nazaret Si tú puedes quieres sanarme